mar océano soñar el mar en calma tranquilo es un buen sueño que insinúa que pronto habrán viajes de placer o de negocios este sueño entre jóvenes enamorados suele surgir próximos a bodas o a luna de miel soñarse mirando el bar y escuchando el ruido de las olas es aviso de que habrán problemas en la familia los negocios o el empleo soñarse a la orilla del mar mirando el oleaje es anuncio de cercanas dificultades difíciles de resolver una persona soltera que se sueñe cercano al mar insinúa que anhela un amor verdadero soñarse simplemente la espuma de las olas indica desmoralización debido a recientes frustraciones o rotundos fracasos en las actividades debido quizás a que no les ha dado la debida atención en el caso de soñar con un mar con aguas agitadas y tempestuosas quiere decir que en nuestro interior también nos encontramos en una situación compleja en donde los sentimientos y las emociones generan confusiones y ansiedades soñar con una marea descendente es señal de preocupaciones responsabilidades y muchas ocupaciones soñar con una marea descendente nos anuncia tranquilidad en nuestros asuntos y distensión espiritual si en el sueño nos vemos cayendo al mar y luchando por salir del agua indica que seremos los causantes de penosas situaciones que no sólo nos afectarán a nosotros sino también a las personas de nuestro alrededor por lo cual buscaremos la forma de enmendar dichos errores si por el contrario en el sueño nos dejamos hundir en el agua sugiere que preferimos resignarnos ante una situación que entendemos como inevitable vernos navegando en un mar tempestuoso y agitado indica que nos estamos dejando llevar por algunas situaciones y actitudes que plantean riesgos para nuestros proyectos en algunos casos los sueños en donde se presenta el mar hacen referencia a nuestros instintos y deseos más ocultos aquellos que nos dominan y que no logramos controlar ver una recife en sueños significa obstáculos en el camino problemas que se presentarán para lograr nuestros objetivos nadar en una recife de coral es indicio de apremios de dinero y problemas financieros